Nosotros enviamos información constantemente. Yo estoy enviando una información ahorita a las personas que nos están escuchando. Algunos dirán, ay, si el profesor mucho habla, ¿no? Otro dirá, ay, uy, sí es cierto, el profesor sabe, esto me puede ayudar. Otro dirá, ay, el profesor se ha vestido de negro, de repente tiene algo... Entonces, siempre estamos enviando información, ¿ya? Siempre estamos enviando información. Lo que hace el feedback es, de esa información que recibe, darte una retroalimentación. Y hay que saber dar firma. ¿Por qué? Porque los profesores a veces damos un feedback desde la ira y desde la soberbia. ¿Cómo es eso? ¿Se equivocaron el alumno? ¿Se equivocó el alumno, no? Ustedes siempre son así, ustedes no pueden mejorar. O sea, el alumno te dio una información que no está haciendo bien las cosas, que se equivocó. Pero tú das un feedback o una retroalimentación que no le va a ayudar al crecimiento. Maestro, no solo muéstrale el error a tu alumno. Esta es otra herramienta de coaching educativo. No solo le muestres el error, sino muestras... Pregúntale, para que él se dé cuenta, ¿qué posibilidades de aprendizaje hay del error del alumno? Muy bien, chicos. Tienen 10, tienen 0, tienen 5, independientemente de la calificación o del sistema de calificación de cada país. Chaben, ¿Han salido jalados? Este es su error. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su posibilidad de aprendizaje? Y ese feedback se convierte en un potenciador increíble.